U, A, E, A, E, A, I, U, A, A, I, U, A, I, U, A, I, U, A, I, U, A, I, U. Que tengo un perrillo. Piensa que estoy loca. De verdad que piensa que estoy loca. El color de la alegría, el amarillo. Saquitos de la alegría. Lo primero que voy a hacer es hacer en polvo la cáscara de mandarina. Esta cáscara de mandarina estuvo en la luna llena que hubo en enero, que es la luna del lobo, una de las lunas más potentes. Entonces está cargado de la energía de la luna, que siempre ha sido muy importante la Tierra, siempre será muy importante. Y está cargado con energía de ángeles y energía de hada y media estrella, que esa soy yo. Así que voy a darle, voy a hacer el polvo para hacer un saquito de la alegría. Por ejemplo, y este saquito, este primer saquito, se lo voy a regalar a mi señora esposa, a mi mujer. Se asusta el gatillo. Mmm, como huele, me encanta, parece como si... Voy a echar un poquito. A lo mejor hago unos cuantos aquí, que ya destiramos. Parece que goliese a como a zumo de naranja o a caramelo de naranja, de mandarina, más bien. Bueno, ya lo hemos hecho totalmente polvo. Mmm, dan ganas de comérselo de verdad, eh. Pero de comérselo que dan. Ahora mismo lo vamos a dejar aquí en un ladillo. Ahí. Esto lo voy a hacer da. Y ahora... Con esta tela que huele, la he tenido metida. Donde tengo todos mis piensos y todas mis cosas. Porque así se carga de energía también. Todo, aquí todo es trabajar con la energía. Porque es muy importante. Si... Si me seguís en TikTok, lo veréis también, que allí hablo mucho de la energía. También hablo de las emociones y de cosas que tenemos confusas y cositas de experiencia. Bueno, ahora con mi simple cucharita, mirad que lo arreglé. Bueno, no sé si lo subí a este canal o al otro que tengo de reforma de una casa mágica. Pero me llevo con esto suelto. Porque lo que daban solo con un poco de silicona y no. Se cayó. Así que con mi cucharita, hago así. Voy a quitar lo que tiene pegadito. Vamos a rellenar para hacer el saquito. Y ahora cogemos el hilo rojo. Cuerda roja. El rojo es el del amor. El de la fuerza. Y le liamos así. Y aquí está. Indri, que te va a quemar. Toma, voy a ver si quieres. El saquito me da alegría. Esto es así. Guau, que alucinante. ¿Es un subidón? Bueno, pues este es para mi mujer. ¿Qué os parece? Precioso, ¿verdad? No, pues este es para mi mujer.